Ya nos acompaña Loco, aquí iniciamos, ya llegó el hermano Campanero, llegaron los reyes de la papaya, llegó la banda de los caposacos, Chirigüini mi compadre, uno simonés a mil aridares, aquí iniciamos, cumpla, llegó la banda de la gozadera, producción de Lalo, mi carnal Osito, ya grabando. Aquí iniciamos, Maestro Gallo, cumpla, Angelito Soraya, Kino Reiki, Toluca, ya nos acompaña mi compadre Lonel, y toda su bala, sonido el taso, sonido el taso, Toñito Cruz, ya llegó el koala, llegó el koala, pao, cumpla, Llegaron los popis, llegaron mis sacados, la fuerza hebre, llegaron la rueda y la paz, el pinacho, y el minis, ya presentes, que ya, cumpla, 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 llegó el moreno de la calle 6, colonia patricián, Toñito Macondo, Llegó la 425, aquí iniciamos, dame cumbia, llegó mi chica maravilla, ya nos acompaña Dolores y Lagos, a Pedrito del Alto, hijos del barrio, monos Manhattan, el de grito de la mecha y su tono, empezamos a bailar una cumbia, una cumbia en la fiesta de Siboney, a Salaya Texas, siempre con la voz del barrio y la máquina, la clave, cumpla, cumpla, que sabor, ya llegó el poste 5, San Juanico, el noble y el escobler, la mano de Ticomel, Llegaron los popis, la gente de San José, ya presentes, hoy, llegó el balonón, el famoso Rey Canel, Chucho Canel, colonia panamericana, sello de la casa, Llegó la banda de cubitos, llegó la banda de cubitos, encarnado el facundo, son moricanos, desde la casa de los éxitos chiquitos, para Laura y Marisa, San Diego, los padres.